Hola, gracias por estar aquí No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías A ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das Así estoy a oscuras a saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Una más de las que van por ahí perdidas Y sin ti sería un barco a la deriva Y sin ti sería un barco a la deriva Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Gracias Gracias